¡Suscríbete! ¡Rosa roja, rosas blancas! ¡A San Fermín ofrendemos! ¡A San Fermín! ¡Rosa roja, rosas blancas! ¡Las rojas por el martirio de su sangre derramada! ¡Las blancas por el cariño de tu pueblo que te ensalta! ¡De tu pueblo que te ensalta! ¡A San Fermín! ¡Rosa roja, rosas blancas! ¡A San Fermín! 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 ¡Esto ha sido el IVA del concierto!